Like Nastya Nastya, ¿quieres viajar conmigo? ¡Sí! Ok, tarjeta de crédito, dinero, identidad... ¡Ya necesito mis juguetes! ¡Olvidé la agua! ¡La conseguirei! Ok, entonces vamos. ¡Papi! ¡Uh-oh! ¡Ahora estoy sola! ¡Ah! 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 ¡Estoy solo en casa! ¡Chiki chiki chiki! ¡Estoy solo en casa! Especial, ¿qué es? ¿Quién es? Entrega de juguetes Nunca abras la puerta, extraños ¡Abre la puerta, por favor! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, extraños ¡No! Nunca toques la estufa cuando estás sola. No, no, no. ¡Cálmate! ¿Esta es mi habitación? ¿Son mis juguetes? ¿Por qué tengo que tener miedo? ¡Ok, chicos! ¡Piepieza! ¿Por qué antes de Halloween? ¡Adiós a ti! ¡Adiós! ¡Yay! ¡Siempre se hará el grifo después de usar! ¿Quién es? ¡Soy yo, papi! ¡Papá! ¿Cómo puedes probarlo? ¿Cuál es mi comida favorita? ¡Ensalada! ¡Ensalada! ¿Cuál es mi animal favorito? ¡Gatitos! ¡Es papi! ¡Es papi! ¡Ah, Nastia! ¡Lo siento! ¡Papi, me quedé sola en casa! ¡Es verdad! ¡Pero existe un gran trabajo! ¡Mira! ¡Mira! ¡No vayas lejos! ¡Puedes perderte! ¡Ajá! ¡Nastia! 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 ¡Mira! ¡Nastia! 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 ¡Ah! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¿Aceptas un caramelo? ¡Sí! ¡Venra, por favor! ¡Nastia! 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 ¡Una bruja! ¡Ah! ¡Yo tengo una idea! ¡Ah! ¡Sí! ¡Maldita! 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 ¡Oh! ¡Hola! ¡Policía! ¡Nastia! 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 ¡Vamos! ¡Mira! ¿Qué es esto? Vamos a revisar. ¡Oh! ¡Necesitamos una araña! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ahora necesitamos un dulce! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Un alquidoc! ¡Esto es lo que está! ¡No me has rato! ¡Mira! ¡Más juguetes! ¡Chicos! ¡No te olvides! ¡Los extraños pueden ser peligrosos! ¡Mmm! ¡No te pierdas! ¡Oh! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Hola! Los niños nunca deben hablar con extraños o con gente que quiera regalar algo. Puede ser peligroso. ¡Ayuda! ¡Ahora te libero! Los niños nunca deben hablar con extraños o con gente que quiera regalar algo. Puede ser peligroso. ¡Adiós! ¡Niños! 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 Los niños no deben llevarse cosas que no sean suyas o cosas que no sé qué es. ¡Nunca hables con extraños! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Detente! Los niños no deben llevarse cosas que no sean suyas o cosas que no sé qué es. ¡Nunca hables con extraños! ¡Nenios! ¡Hey, Bessami! ¡Papi! ¡Hola! ¡Hola! Los niños nunca deben abrir la puerta sin la presencia de un adulto o personas con más intenciones pueden entrar a la casa. ¡No! ¡No! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No! ¡No! Los niños nunca deben abrir la puerta sin la presencia de un adulto o personas con más intenciones pueden entrar a la casa. ¡Niños! ¡Detente! ¡Dete! ¡Que eres separado! ¡Detente! ¡Que eres separado! Los niños nunca deben jugar fuera de casa sin la presencia de una adulta. Siempre debe haber alguien mayor para defenderse de las personas malas. ¿Necesitas ayuda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es mi comida! ¡Adiós! ¿Dónde está mi planta? ¿Entonces qué? ¿Dónde está él? ¡Ela está aquí! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Ok! ¡Selo que tengo que hacer! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yay! 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 ¡Woohoo! ¡Cuánto trabajo! ¡Yay! ¡Sé amable! ¡Yayuda! ¡A los que necesitan ayuda! ¡Que le rire! ¡Quiero el verde! ¡Wooow! ¡Que bonito! ¡Yay! ¡Woohoo! 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 ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Vamos a cambiar! ¡Wooow! 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 ¡Adiós! ¡Ese! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! Para pedalear, necesitas cambiarte de ropa. ¡Esto funcionará! ¡Detente! ¡Necesito usar protección! ¡Vamos! ¡Ok! ¡No puedo andar en bicicleta! ¡Ok! ¡Entrenemos el equilibrio! ¡Vamos! ¡No puedo andar en bicicleta! ¡Vamos! ¡No puedo andar en bicicleta! ¡No puede andar en bicicleta! ¡Nos vemos! ¡Muy! Entiendo una vez más ¡Oh! ¡Es cookie! ¡Owen! ¡Owen! ¡Vamos a cambiar! ¡Ok! ¡Es mucho más difícil! ¡Chicos! ¡Nunca se rinden! ¡Adiós!